Damos, caballeras, shishos y shishas, hoy procedo a darme una somanta de vino en la pista de hielo de Madrid. Desde chiquito siempre he sido un niño croqueta. En clase se reían de mí porque estaba Fofi Blandis y jugaba Bakugan. A día de hoy lo sigo haciendo, pero si algo cambió mi vida, eso fue el deporte. El gimnasio y el judo despertaron en mí una necesidad de querer mejorar día a día y de crecer como persona. También porque quería estar petoooooo para las plumis. Pero bueno, mi sueño siempre fue ir algún día a unos Juegos Olímpicos. A verlos, a competir, no me voy a meter una somanta de piñas que acabo en la UCI. Además, soy empresario y tengo que cumplir con mis labores de influencer, que luego no subo vídeo y me roñáis. En 2024 viajaré a París para poder cumplir mi sueño. Así que, para entender mejor cada deporte, este año voy a probar en directo absolutamente todos los deportes que existen. Acompáñame en esta aventura full palace y sígueme en Twitch para gozártela conmigo, Magik. Hoy toca... Bueno, 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 mi gente activa. Doña Menry, bailarina, windsurfer, judiner también, chingueiter, twerker y don Pipiñas. Vamos a probar hoy patinaje sobre hielo. Que esta ficha dice que manejaba la hostia, patinaje normal. Pero dice que de hielo no sabe, claro, como es tan diferente de hielo. Que sí, que he hecho patina, yo cuatro rueditas. A cuatro de todo se me le da bien, pero aquí... Llegamos 30 minutos tarde. Pero eso ya no es algo malo, o sea, me preocuparía si hubiésemos llegado pronto. Algo iría mal. Marri, mi eso, chaval, marri, mi eso, chaval, marri, mi eso. Cuando veníamos para aquí, hacía un calor demencial. Es como besar el sol. Me preguntó, Meri, ¿crees que habrá frío dentro? Y digo, hostia, tiene que haber frío. Por cojones, porque es que si no el hielo se derriba. Teníamos contratadas dos horas, pero hemos llegado media hora tarde. Soy influencer, soy influencer. Lo voy a decir que vengo de colaboración. Hola, buenas. Hola, buenas. Teníamos reserva por colaboración. Dame un momentito, ¿vale? Vale. Es que tánica. Ese muteo, se muteo. Mira, a ver, que hay unos gilipollas aquí que dicen que... En redes sociales, que les meto una hostia. ¿Está todo bien? ¿Veis a ver un partido de páginas en el otro rato, vale? Vale. Facilo, que la vida, la madre que me parió. Madre mía, madre mía, madre mía. Hemos pasado del Caribe al Himalaya. Donde pone prohibido el paso es... Panas, oceán. La sensación de que es como de hockey y de hielo. Mítica escena americana de... ¿Tú puedes, David? Dale, Oce. Dale, dale. Oce, Oce, Oce. Madre mía, ahí hay una niña que acaba de nacer y se acaba de hacer tres mortales. Yo creo que aquí las hostias duelen mucho más, ¿eh? Claro, palo, yo tiro eso. Tío, el pingo, el pingo, el pingo, el pingo, el pingo. Yo tiro eso. Y no sé patinar el suelo. Imagínate. No es hielo, es plastilhielo. No sé de qué estará hecho. Igual llevaba Mike Protein para que esté duro. Hola. Saludos a ellos. Hola, yo soy ese. ¿Qué tal? Yo salvo a ellos. Joder. Vosotros manejáis mucho. Me vais a dar un repaso. Yo voy a estar todo el rato tirado en el suelo. No te mates. Un primero, voy a ver si sé ponérmelos para ti. Ahora entramos, ahora entramos. Palo en outfit. Me ven con todo lo que tengo y también quieren verse así y subimos. Hola. Huelen un poco, ños. Quise cariño, ¿qué te haces? 43. 39, creo. Vaya, p*** de mierda, ¿no? Estos grandes. Soy el jetty. Habla de las rodilleras, ¿te la sabes? Yo de pequeño decía rodilleras y codilleras. No sé cómo cambiarme el pantalón sin que se me vea el totis. Unos paniquis. ¡Paniquis! Por eso es que yo ando con mi ganga, al almero le compramos los berrilos. Como un niño con problemas. Igual tuve que haberlo calentado, ¿eh? Estos son los que tengo guantes. Pues calientalo. Lo estoy transformando. Hermanito, ponme el Minecraft. Esto, a modo de deporte olímpico, claro, patinaje, vamos, tú y yo, porque nos sale de la p***. Pero tú tienes que intentar, por lo menos, por mí, sacarte los truquitos que te sacas en tierra. ¿Cómo voy a sacar aquí? Una muerte el cisne aquí y muere la meri, no el cisne. Ah, bueno, ¿eh? Los otros patines que eran en hilera resbalaban. O sea, esto es estable. Son como fuentes. Están todos los suscriptores de Arta aquí reunidos. ¿Cómo se siente? Bien, bien, oye, bien. Aquí no somos fecas. Que la última vez, me decía, pipa, estás exagerando. Es que el otro resbalaba, tío. Eso ya está cool. A ver, muévete un poquito. Estoy aquí agarrao. Sí, eso es lo que me iba a pasar a mí. ¿Así es, no? No me gusta. Tengo el cerebro con la sensación del otro tipo de patinaje. Esto me raya. Es como el que hace lluvia y se mete en boxeo. Me raya. Me raya a muerte a Itana. Pues yo lo veo más fácil, ¿eh? Muy bueno, Menry. Muy bueno, Menry. No tengo un... No me gusta. No nos invitan a nada más. Todo me noto bien. Que creo que aquí es zona pringao. Cuando vas al dentro es cuando ya resbala más. Me da como tropezoncitos. Sí. Bueno, me voy a meter la hostia de mi puta vida. ¿Qué es, tío? Tengo que adaptarme. Perreito. Cogemos un osito. ¿Dónde se consigue uno? Robaselo a algún niño. No me voy cargando de quita, niña. ¡Muy bien! ¡Haz listo, giro y todo! Ni una hostia me voy a llevar. ¡Vale, vale, vale! Yo voy follado ya, yo voy follado. Aparece jugador de hockey, ¿eh? Con la pose. ¡Madre mía, mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Está así una enchuscada. Te enseño cuál es la pose patinaje. Pero no era que tú no sabías. ¡Eh! ¡Patinaje artístico! ¡Ah, vale! ¡Muy para atrás! Aquí no hay frenos. ¡Oh, Dios! ¡Me cago en mi padre! Me fui a verle hacer judo y se partió un pie. Vamos a hacer patinaje y se parte la venida. ¡El alma! Patinaje artístico. Las brasas se llevan uno adelante, así, y el otro aquí. Aún no estoy ni en nivel pringao y ya me estás poniendo en modo leyenda. Cariño, vas a ir a los olímpicos así, así. ¿Cómo? ¿Cómo voy a ir? Haciendo así, te vas a ir a los Juegos Olímpicos. Sí, estirado. Es que hice un estirado. Pero tienes que hacer esa sacada de aura. Tienes que salir de aquí. Te extraen el chakra. Vale, vale. Esto de cariño. Tienes que hacer una pose elegante. ¡Justo es el parque! Tienes que hacer unas flexiones. Guay, es que se ve mucho más elegante. Ya me siento más segura. Lo que me cargas es la espalda de cojones. Tienes que la espalda recta. Y una hostia me voy a llevar. Recta. Pues sí moja, sí moja. No te hago más caso en la puta vida. Chacral, chakra. Sácalo. Oh, sí. Pero tienes que estirar el brazo del todo. Lo llevas así como un choski. Es que me canso. Son 90 kilos, cariño. Yo hago eso hipótesis. Besos tepicos. Y una hostia. ¡Vamor! ¡Vamor! Te quiero. Era para pedirte la mano, cariño. ¡Sí quiero! Y Belki, si en vez de la fama League, se hubiese pegado en patinaje League. Y tu huacha baja con el cacatá. ¡No! Y la tengo en cuatro como un animal de cacatá. Si te tengo que explicar los protips, te los explico sin fallo. Está claro que los truquitos no son lo mío, pero la velocidad. Vieras cómo jugaba yo, Mario y Sonic, en los juegos olímpicos de invierno. Bueno, bueno, bueno. Hazte un protip, cariño. Yo sé que tú quieres ser humilde y no vacilar, pero yo sé que tú le salvamos los colos. Tío, si sabes en tierra, sabes en guonchis. Ahí va la niña. Un protip. ¿Cómo es un protip? Pregúntale a Brian Eito. Esto no es lo mismo que en cuatro. No se estabiliza un pie en pie. ¿No sabes hacer el ángel? Es que me da un pie. Peño, el ángel es una tontería. ¿Te lo hago yo? Por favor. Es así, el ángel. ¡Postío! Así, así, así. Estira la pierna, estira la pierna. No puedo, pero... Lo ha hecho mejor que yo, joder. Me siento humillada. Y me hago unos sushi cómics. Y me bailo en puto adril. ¿Y dónde está el ovante? Que tiran para adelante. A la calle no es cualquiera. Controla. Intenta hacer un carro primero, ¿vale? Una jipeta. Rebotao, dando vueltas en la jipeta. ¡Ay, la niña! Un carro. Posición para cagar adecuadamente. Va, ese yo me lo saco. ¡Ay, la niña! ¡Aaah! 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 La Mary es una feca, que flipas. Acaba de patinar para atrás, como el que camina. ¡Vaya feca! Es que no va igual que los... ¡Y se queja, la niña! ¡Pero es lenta! ¡Sí! ¡Y se va raro! Aprende a patinar sobre hielo en dos minutos. Este, este. ¡Chale! ¡No barito, macho, que soy fitness! Bueno, ya era una de... ¿Te has buscado, Alejandro? ¿Te has buscado, Alejandro? Estoy ice-free o hielo. Y el día de hoy les vamos a enseñar cómo patinar. Have a nice day. ¡Eh! 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 Relájate. ¡Mua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No soy yo! El funado de Twitter soy yo. La ninfomaníaca es esta. Ya controlas. Sí, sí. Voy a hacerlo en literal como lo hacía ella. ¡Y una hostia me voy a llevar! ¡Eso hacía! ¡Ay, que lo juro que hacía eso! Este niño lleva mucho tiempo al frío, ¿eh? Se le está congelando el pelo, mira. ¿Eres tiktoker? Soy tiktoker. ¿Cómo te llamas? ¡Ales! ¿Y tú? ¡María! El 1 al 10 te metes en el círculo y haces unos trucos. 1, 2, 3, 5. ¿Qué hizo? Se lo está metiendo. ¡PRO! Y tú eres pro ahora también. Soy pro. Que van con traje de pro. Hostia, chaval. ¿Brother? ¿Eres un federal? Sí, hermano. Un millón y medio. ¡Un millón y medio, queridores! Ahora te diré. Lo metéis muy duro, ¿eh? ¡Ala, ala, 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 ala! Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está. ¡No es ser! Venga, ahora tú, Mary. Creo que prefiero hacerme 40 pasos de Anito en medio de Madrid que esto, te lo juro. Anito, de Anita. Pasos de Anito. La mayor fake de todas las fakes. La Mary's goleando, la Mary's goleando, haciendo la táctica para que le dejen entrar al circulito. Tengo que hacer esto. Tú puedes, tú puedes. Tú puedes. Sí, va ahí, ahí va. Venga, venga, venga. Ponte en el medio. ¿Cómo es ahí? Vamos. Ahí va. ¡Ole! ¡Ole! Vamos, venga. ¡Ole! Le sirvió. A mí me llegó ya. ¿Qué sirve? ¿Qué sirve? Dame el restaurante. Dílalala. Dílalala. ¡Ole! ¡Wua! ¡Controladísimo! ¡Controladísimo! ¡Y te voy a jingle! ¡Controladísimo! ¡Me equivoqué de paso! ¡Tira la pierna! ¡Stira la pierna! ¡Dale, dale, dale! ¡Wua! ¡Controladísimo! ¡Con esquivada! ¡Dale, dale! ¡Uuuh! ¡Pero si un plato de la luz! ¡Dale! ¡Graciada, hombre! ¡Han pedido a todos que sepan! ¡Dale! ¡No se puede conseguir! ¡Está dormidísimo! Mi pie acaba en el tobillo. Aquí ya no hay nada, tío. Aquí no hay sensibilidad. ¡A por la heparina, mi amor! ¡Se te ha coagulado! ¡Cocina de heparina! Cocina del pirata. Patinando. Cuchilla, cuchillo. Hasta aquí el video, tío. Espero que lo hayáis pasado de puta madre. ¡Os quiero muchísimo a mis panas! ¡Chao! ¡Nos queremos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Chao!